¡Suscríbete! ¿Puedes decir algo con respecto a eso? ¿Que hubo algún mal manejo de la situación de tu contratación para el Inter de Miami? No, creo que las cosas pasan por algo. Yo sabía que no iba a estar mucho tiempo aquí en Rayados. Lo disfruté, lo disfruté el poco tiempo que estuve acá. Y pues nada, así son las cosas. Por algo se puso una cláusula porque sabíamos que veníamos a cumplir un cierto objetivo. Se cumplió y bueno, simplemente nada más agradecer a la afición, a la directiva que confió en mí y nada más. ¿Qué te convence de Miami, del MLS, Rodolfo? ¿Por qué tomar ese reto? No, yo creo que es un reto personal. Creo que yo me voy para crecer como futbolista. Creo que puedo mejorar en esa liga, creo que puedo tener más confianza, conozco al profe. Simplemente es para ser mejor, para ser mejor jugador, para triunfar, para desarrollar mis debilidades, mis fortalezas. ¿Qué te dijo David Beckham para poder llegar allá? No, habló conmigo en videollamadas. Me dijo que quería contar conmigo. Creo que desde que me habló él, por videollamada, creo que influyó mucho para que tomara esta decisión. ¿Se comunicó Diego Alonso contigo para escuchar? Sí. Pues como decían muchas personas, igual lo pude haber hecho mejor, pero al final, el tiempo que estuve aquí, Rayados, tenía nueve años sin ser campeón, sin ganar algo importante. Entonces, pues creo que al final cumplí. Pude haberlo hecho mejor, sí, pero en un año y medio, dos títulos, los más importantes de su historia. Rodolfo, ¿con cuál te quedas? ¿En qué momento te quedas? No, pues en el momento que me quedo, es como decía el profe Diego, con la estrella que brilla más. De los comentarios, crítica Rodolfo, de que sienten que la MLS es menos que la Liga MX, ¿qué dices tú? Pues creo que viendo a los jugadores que están ahí, creo que con eso callas las críticas. Creo que está Carlos Vela, que creo que es uno de los mejores jugadores mexicanos, o el mejor que está en este momento. Está Chicharito, que es uno de los mejores jugadores que ha tenido en la carrera. Entonces, estuvo y bajimos. ¿Algún día te ves regresando a Rayados, Rodolfo? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Me veo regresando acá y me veo igual levantando otra copa. ¿Por qué elegiste la MLS cuando tu sueño era Europa? No, pues creo que... Creo que está un poco más cerca el estar allá primero y después... ¿Te lo prometió Beckham? ¿Te lo prometió? ¿Te lo dijo algo? Pues creo que... Como digo, creo que es mucho más fácil ir de allá para Europa. ¿Rombo, te ves todavía en la selección estando en los Estados Unidos? ¿Cómo ves esta competencia? Sí, sí, me veo siendo... Siendo uno de los importantes en la televisión. Y en poco tiempo en Europa, ¿no? También uno de tus sueños, estar pronto en Europa. Sí, es la idea. Es la idea de ser mejor jugador y tratar en poco tiempo de estar allá. ¿Nos hablaste con Chicharito, con Carlos Vela, algo que te dijeran del MLS que te convenciera? Hablé con el profe, con el profe Tata Martino y pues él me dijo que estaba al mismo nivel. O sea, te dijo sí, ve y va a ser bueno. Sí, sí, que prácticamente la liga estaba al mismo nivel, que él ya la conocía. ¿La verdad fue allá el Lidio? Decía que tenía una oferta de Rusia por ti. ¿Por qué no te llamó la atención? No, sí, que me llamó la atención sí. Si lo habían aceptado un préstamo, pues igual y yo ya estuvieron en Europa. Pero pues un préstamo... Ni Monterrey, ni Chivas, ni Pachuca jamás van a aceptar. Gracias, Rob. Gracias, Rob. Gracias, Rob.